¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las instalaciones de la gobernación con su sede de Rosario, el gobernador Antonio Bonfatti reconoció a los deportistas para panamericanos que participaron en Toronto, Canadá 2015. Pero mejor, ¿vamos al informe? ¡Suscríbete al canal! Hace una semana torneo con la selección que también está participando en tercera división. Mi club también, no sé las fechas que tenemos ahora programadas, pero va a ser un año duro, porque inclusive hay viajes programados para pedir internacionalmente a Europa, para tener un poco de roce más competitivo. Así que sé que se viene muy duro, no sé a qué nivel. Yo estoy más orgullosa, llegué más allá de donde pensaba. Al finalizar Guadalajara en el 2011, yo veía la proyección de Toronto, o sea, pasaba, cómo iba a ser Toronto, y yo decía, ¡ay, Dios mío! No voy a llegar, no voy a llegar. Y llegué. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora recién llegadita Yanny de Canadá. Tenemos poco descanso, porque este proceso obviamente que sigue. Yanny es joven, yo también. Yo también. Y bueno, estamos tratando, ya pensando en lo próximo que se viene, que en muy poquito tiempo, ya bueno, el lunes ya empezamos a, seguimos entrenando, y bueno, en 45 días seguimos, porque se viene algo muy importante para nosotros, que es el mundial, ni más ni menos, en Qatar. Y bueno, con muchas expectativas por este logro que obtuvimos en el Parapanamericano, que nos sirve de referencia para lo que se viene. Así que, un descansito, y volvemos a arrancar, y ya no estamos yendo para Qatar, así que, Yanny no da abasto. Y bueno, ¿y cómo se hace eso, Martín? Porque ella llegó ayer, descansará hoy, mañana ya empieza a entrenar, en poco tiempo, ¿cuándo decís que es el mundial? Y, sí, he estado muy seguido, prácticamente, bueno, las vacaciones, la verdad que no tenemos, y bueno, todos saben, más o menos, porque yo soy docente, y las vacaciones no nos coinciden nunca, y bueno, es un esfuerzo de mucho tiempo, muy largo, y bueno, estamos motivados en si estas cosas nos ayudan, y nos favorecen para poder seguir adelante, que obviamente que lo estamos esperando, y muy ansiosos, o sea, verdaderamente no, de mi parte, y de parte de Yanny, que pasa por la pista, ya, o sea, la pequeña anécdota que cuando Yanny pasa por el estadio, con el colectivo que viene de Buenos Aires, para enseñar a la pista en ese momento, está esperando, estamos esperando, sinceramente estamos esperando el día lunes para poder ir a entrenar, y poder dar todo lo que nosotros tenemos al 100% para este poquito tiempo que es el mundial. ¿Y el mundial vas a poder viajar? Porque ahora no viajaste. No, 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 no viajamos, no viajé a Canadá, a Qatar no creo que podamos viajar, lo que, bueno, estamos tratando de poder hacer todo lo posible para poder estar en Río en el 2016, que, bueno, que tuvimos las marcas, aparte de las dos medallas, aparte de los dos récords, nos posicionamos muy alto en el ranking mundial en este momento, y, bueno, la marca para Río fue el broche de oro, sencillo, para poder estar ya pensando primero, bueno, en el mundial, y apenas teniendo el mundial, estar pensando en Río, que ya está la marca para poder estar ahí. Aparte de sus dos marcas y sus dos tiempos, ¿fueron un récord absoluto, tanto panamericano como el otro cual era? Bueno, fue un récord panamericano y, bueno, lo que nosotros festejamos y lo que estábamos esperando y ya calculando las marcas de Gianni, bueno, que, sobre todo los 200 metros, fue una gran sorpresa, porque al hacer un 30-63 en este momento, en los últimos cuatro años los atletas que se está compitiendo a nivel mundial están en 31-31-10, 31-7, 31-20, y eso, bueno, nos ayuda y no vemos la hora de que llegue ese momento y las ganas de competir y cómo está Gianni al 100%, no vemos la hora de pisar con él. Aparte sacó mucha ventaja, sacó mucha ventaja, vos la veías a Gianni que iba corriendo adelante, y la chica atrás, estaba todavía atrás. Sacó ventaja contra un rival muy duro, no se notó, pero nosotros sabíamos de que era un rival directo, y que es un rival directo en el mundial, en el juego olímpico, sabiendo de que se va a seguir preparando, porque va a ser local, y, bueno, sacarle una gran ventaja a un atleta que está dentro de los cinco mejores del mundo, y ha sido una gran referencia y una gran feria que tenemos todos tan solos. Seguimos con la nota con el profesor Guillermo Charalvidio, ya que es muy interesante su charla con respecto al desarrollo deportivo en nuestra provincia. Todos vinieron solos, entonces, si nosotros a los 9 o 10 años, cuando Piaget decía la edad de la genialidad, le enseñamos a los chicos las cosas correctamente y no le tiramos una pelota, o no, inflamos globito y lo largamos para arriba, los chicos van a saber, van a saber después las técnicas de los distintos deportes, por eso la ventaja que tienen el rugby, el fútbol, y todos los deportes que tienen mini deporte, mini basque, mini rugby, que ellos solos, sin el aparato de gobierno, porque son deportes que no dependen del gobierno ni de nada, tienen sus propias organizaciones, pero nosotros en el atletismo lamentablemente no, porque no tenemos clubes tan fuertes en ese sentido, y porque la educación justamente fue en contra del desarrollo del atletismo, porque no se enseñó más, no se hicieron más los tornos interescolares, fíjense que el salto con Garrocha, con todas las satisfacciones que le dio a nuestra provincia y a nuestra nación, no se hace en las Olimpiadas Santa Fecina el salto con Garrocha, porque los evitan, lo hacen más, y saben por qué no lo hacen los evitan, porque dicen que es difícil llevar los palitos en el avión, cuando viajamos 300 personas en un avión, es de bandera el avión, cómo no le vamos a poder decir, lleven no, tres Garrochas, tres palitos de 4 metros de largo, que no entran en la bodega, es decir, nosotros lo hacemos difícil, los argentinos lo hacemos difícil, por eso vivimos con los problemas que vivimos. Esas escuelitas, esos torneos, como se hacían un tiempo acá en Rosario, ellos hacían torneos de Babi Fútbol y estaban todos los chicos de los colegios. Sería mucho pensar, Guillermo, por tu lado y nosotros como medio periodístico, organizar esos torneos internos, aunque sea un fin de semana lanzamiento, otro fin de semana pista, otro fin de semana pista con valla o con obstáculo, para que realmente a ese chico de 9 a 10 años como empezó tu hijo, se le empiece a aprender esa chispa que es el ADN deportivo y tener compromiso que es lo que muchos deportistas y muchos entrenadores no lo tienen actualmente. No sería difícil, pero hay un problema, durante los fines de semana es tiempo extra, entonces ya los profesores líricos no hay y nadie trabaja gratis. Y durante la semana muchas veces, hoy en día hay mucha reglamentación, porque empezaron los juicios, los problemas, entonces para sacar un chico de la escuela que hay que tener un seguro, que hay que tener esto, que hay que tener lo otro, porque si no te hacen el juicio y la verdad, la industria del juicio. Acá habría que cerrar las universidades de abogacía por 20 años y se acaban un montón de problemas, pero es juicio contra juicio y problema contra problema, lo estamos viendo. Entonces nadie se quiere arriesgar, porque nadie va a poner en tela de juicio o en riesgo su trabajo, su repertó, hasta sus bienes personales. ¿Cuántas veces hemos llevado a un chico a un campeonato, a un torneo? Claro, si me escuchan decir los abogados de este tipo, me van a decir, este tipo está loco, pero ¿cuántos juicios se hacen simplemente por hacerlo, no por nada de otra cosa? Y ya prácticamente tampoco tenemos recambio, no hay recambio. Es decir, y fíjense, mirá lo que te estoy diciendo, salimos segundo en las dos categorías de vista el año pasado de varones, segundo a nivel nacional por provincia. ¿Dónde están esos chicos? ¿Quién los contuvo? ¿Quién está trabajando con ellos? Algunos, la mitad o menos, un 20% de esos chicos están trabajando, el resto se perdieron porque ya este año ya pasaron de categoría o son de lugares. Entonces evidentemente es permanentemente buscar, sacar, encontrar chicos talentosos y que no tengan la posibilidad de... y estoy hablando del deporte, lo mismo pasa en la música, en el arte, en lo que sea. Es un problema de contención de los talentos. Bueno, ojalá lo podamos ver y podamos disfrutar y vuelvo a decirte, contá con nosotros para lo que quieras. Muchas gracias. Gracias. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me su... Mi corazón con el quini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, quini seis vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del quini seis y vení a festejar todas las semanas. Su vestido y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa. Te cuento que el fin de semana pasado, en las instalaciones del Estadio Municipal Jorge Número, se disputó el Grand Prix de Atletismo Categorías Menores e Infantiles. Y aprovechando la presencia del profesor Guillermo Chiara Viglio, te darás cuenta un apellido muy conocido a nivel deportista, hablamos con él sobre el desarrollo del deporte y principalmente del atletismo en nuestra provincia. Pero mejor, ¿vamos a la nota? Bueno, Guillermo, preséntese. Bueno, simplemente soy Guillermo Chiara Viglio, un profesor de educación física, comprometido con la enseñanza de la educación física y del deporte, pronto a jubilarme, porque este año me jubilo, tengo 36 años en la docencia, es decir, me jubilo de dar clases, pero voy a seguir enseñando atletismo, dando cucharlas, cursos, que es lo que me gusta y creo que es una buena opción para los chicos hacer cualquier tipo de deporte, en mi caso, bueno, porque a mí me gusta el atletismo y yo enseño atletismo, para justamente, hagan algo sistemático, no estén en la calle, ocupar el tiempo libre, que se acostumben a una vida sana, que se acostumben a respetar las reglas y las leyes, que tanto nos hace falta en este país. Desde que se dedica al atletismo, ¿qué tiempo pasó y cómo fue cambiando el desarrollo, desde que comenzó usted hasta el día? Bueno, es decir, uno cuando mira la vida del otro lado, se da cuenta de un montón de cosas que a lo mejor en el transcurrir del presente no lo nota. Yo cuando empecé a los 12 años a hacer atletismo en la escuela secundaria, porque bueno, tuve un profesor que nos probó en muchos deportes, y bueno, yo les gusté a lo mejor para hacer atletismo, me fue enseñando y al sentir que progresaba, que mejoraba en algunas cosas, me fui entusiasmando en eso y seguí haciéndolo, como hacen todos los chicos. El éxito, en todos los órdenes de la vida, hace que uno se enamore de algunas cosas, ¿no es cierto? Del arte, de la música, del deporte, del fútbol, del basque, lo que sea. Es decir, cada uno, de acuerdo a la genética y al biotipo y lo que sea, es más apto o menos apto para hacer determinadas actividades, de acuerdo al intelecto. Y si uno tiene éxito y tiene buenas personas, buenos ejemplos para hacerlo, se va a inclinar por una actividad. Yendo a lo concreto del atletismo, el atletismo es un deporte basado en carreras, salto y lanzamiento, que es lo más básico, y lo que debiera enseñarse al principio, como una actividad, como la gimnasia y como la natación, con los chicos los más chiquitos, cuando los intereses individuales son un poco, digamos, personalizados. Luego, cuando viene la etapa de la sociabilización, luego de los 12, 13, 14 años, se empiezan a enseñar los otros deportes, que están basados en el lanzamiento, en la carrera y en el salto. Todos ellos. Entonces, bueno, yo creo que, hablando del desarrollo actual del atletismo, es que en la escuela se ha dejado de enseñar el atletismo como una actividad, como si yo en la matemática dejara de enseñar los números, entonces dejaría de enseñar el día de mañana, no voy a poder sumar, no voy a poder restar o dividir. Es decir, el correr, saltar y lanzar es la base. Pero lamentablemente se han achicado los espacios, las currículas han cambiado, las exigencias de la actividad de los profesores, los intereses han cambiado, los planes educativos también. Entonces, evidentemente el atletismo lamentablemente ha sido una actividad que se ha dejado un poquito de lado. ¿Y qué le parece a usted con esta experiencia, aparte con un apellido conocido? Y sin más ni menos nos vamos a salir un poquito del tema, lo que logró tu hijo esta mañana en el Mundial, con el salto con Garrocha, tu hija también en el salto con Garrocha. O sea, estamos hablando con una familia de deportistas y tu conocimiento como profesor y como entrenador de atletismo. Pero, ¿qué te parece a vos, qué hace falta para que el atletismo vuelva a tener otro interés en los chicos, otro interés en los profesores, en la misma currícula, como recién hablaste, donde salen los futuros profesores de educación física? Bueno, yo soy un convencido de que mientras... Quienes estábamos convencidos de que el deporte era una herramienta para sacarle al chico de la calle, hubo un grupo de personas que no pensaba como nosotros, con otra visión, que se ocupó de cambiar la educación. Y no estoy hablando solamente del deporte, la cambiaron en otros aspectos. Y hoy los chicos no saben leer, no saben escribir, no saben comprender texto, llegan a la facultad y hay deserción. Y a mí me parece que es un error. Que se hagan cargo quienes hicieron los cambios y los gobiernos, ¿no es cierto? Yo me hago cargo, yo traté, estoy convencido, y creo que es el camino de volver un poco sobre los pasos y enseñar un poquito algunas cosas que se han dejado de enseñar. Hoy en día se está hablando del cambio curricular y justamente a la especialidad de profesorado de educación física se está queriendo sacar horas a la parte específica de los deportes, la gimnasia, la natación. Ahora, ¿le quieren cambiar de nombre a la natación? La van a llamar actividades acuáticas. ¿Le quieren cambiar de nombre al atletismo? Lo van a llamar actividades atléticas. Dígame qué sería lo que comprende la actividad atlética si no es correr, caminar, correr, saltar y lanzar. ¿Qué otro contenido está fuera de lo que es el atletismo que pueda entrar en actividades atléticas? La verdad, no lo entiendo. Y bueno, si así piensan nuestros gobernantes actuales o nuestros dirigentes actuales, y el resultado va a ser lo que estamos viendo. Es decir, si en lo académico estamos yendo para atrás, en lo deportivo vemos que nuestros chicos con necesidades especiales sacaron más medallas que los convencionales, digamos que estamos queriendo hacer. Lamentablemente en el atletismo los tres atletas diciendo a mi hijo, que no es porque sea mi hijo, porque tengo que ser honesto como siempre lo he hecho y lo suficientemente humilde como para decir que mi hijo aprendió a saltar Garrocha a los nueve años en un curso que hicimos en el Centro Regional de Desarrollo Santa Fe, donde vinieron todos los entrenadores de mujeres, porque en el año 95, en el 94 se había hecho por primera vez en los Juegos Olímpicos Garrocha, en el 95, vinieron todos los entrenadores de Sudamérica con sus respectivas saltadores de Garrocha de mejor nivel. Hicimos un seminario en Santa Fe, donde vino el profesor Dieter Krueger de Alemania, un gran didacta del atletismo y de la Garrocha en particular, y él nos enseñó a todos a saltar. Y entre ellos, entre las chicas que había grande y un grupito de niños de nueve años que nosotros habíamos seleccionado entre gimnastas y todos los que querían hacer, estaba Germán. Cuarto y último bloque del programa con la velada boxística del sábado pasado en Esportivo América, donde victoria la Leona Busto defendió por tercera vez su título de la Federación Internacional de Boxeo, categoría Ligero, ganándole por puntos a la chubutense Claudia López. Y como pelea de semifondo, el rosarino Brian Sarza le ganó por knockout en el tercer asalto al tucumano Diego Vieira. Pero mejor, disfrutemos de las imágenes de la pelea y escuchemos a sus protagonistas. Contento dentro de todo y muchas gracias a ustedes por estar acá. Sí, la pelea salió como quisimos, ganamos por knockout como lo teníamos planeado, que más del tercero o cuarto ron no tenía que durar esta pelea, porque el rival era más bajo, tenía mucha más distancia yo, más posibilidad, era más boxeador, todo él lo único que tenía era pegada. Bueno, pudimos soportar el golpe de él y meter las manos abajo que mi rincón me indicaba que le dolían, así que las metí justas a las manos y se dio el triunfo. Y esa diferencia de altura, como recién hablábamos y lo vimos, ¿no es cierto? ¿Es a favor o en contra de ese juego? Y la mayoría de las veces, gracias a Dios, me juega a favor por la distancia. Me gusta, soy largo, uso el contragolpe, lo dejo que el rival venga, trabajar de afuera. Pero a veces hay rivales como él que no vienen y lo tengo que ir a buscar y me obligo a trabajar en la corta, que bueno, dentro de todo, gracias a Dios, lo hago bastante bien y se puede notar porque en los triunfos que vengo logrando últimamente. Y en ese momento, viste, con el corte de la cabeza de él, ¿te pusiste nervioso? ¿Qué pensaste? Porque, viste, vos decías, no era para tanto y sin embargo hizo parar la pelea. Sí, yo hacía así porque en la última pelea que hice que ustedes también estuvieron presentes me tuve un corte mucho más grande que el de él y sin embargo seguí peleando, seguí adelante, demostrando lo que hago día a día. Y tiene la marca. Y tengo la marca todavía y cuando chocamos las cabezas lo que se me vino en mente es que me podía haber cortado de vuelta y me pudo haber complicado la pelea. Pero gracias a Dios salió todo bien y el riesgo lo tuvo él que gracias a Dios me pone contento que no fue tan grave el corte que tiene porque es también un deportista y como yo soy deportista no me gustaría que ninguno de los dos salga muy lastimado. Que gane el mejor pero que salga muy bien. Bueno, Brian, gracias por la nota como siempre y bueno, ahora nos vamos a ver en el gimnasio porque le prometimos a tu padre que vamos a estar por allá. Bueno, lo vamos a estar esperando con mucho gusto y con las puertas abiertas siempre. Y no, gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de reportar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. La verdad que trabajamos muy duro en estos tres meses y la verdad que, bueno, sabíamos que la rival era muy dura, lo dije, fue doblemente campeona, se merece un respeto, así que pienso que fue una muy buena pelea y una pelea dura. Sí fue dura, pero también sabíamos que ella hacía dos años que no peleaba. Vos uno, tuviste un proceso fuerte en tu vida, deportiva, así que estaban las dos, me parece, con la salvedad que ella te lleva diez años y vos sos más joven. Sí, la verdad que sí, como vos decís, yo hace un año que no peleaba, hace bastante, para mí es muchísimo, ya que nosotros entrenamos para pelear, pero bueno, por motivos X que no podíamos pelear, como vos decís, bastantes problemas, pero bueno, ya eso quedó atrás, ahora estamos con una etapa nueva de un gran equipo y muy buena onda, así que bueno, la verdad que apostando al trabajo, ¿no? ¿Y ahora cómo sigue la vida de Victoria? ¿Seguis entrenando? ¿Tenés algún proyecto? ¿Planifican alguna pelea? Mirá, la verdad que eso lo dejamos en manos de mi promotor, seguramente pelearé pronto, estoy segura, no sabemos todavía con quién ni dónde, pero bueno, eso se va a charlar con el equipo y para lo que digan vamos a estar listos porque vivimos entrenando y para eso estamos, ¿no? Para pelear. Estás en categoría ligero, pesaste ahora 60 kilos 80, y una categoría más bajo, ¿no te arriesgas también a probar y podés pelear en las dos categorías? ¿Cómo lo ves eso? No, la verdad que en 59 kilos yo ya he peleado, mis primeras peleas de profesional las hice todas en 59 kilos, así que eso es una propuesta que estaría muy buena y más arriba también, o sea, no tengo ningún problema ni dar una más abajo ni para arriba tampoco, así que bueno, eso, si sale una oportunidad la vamos a aprovechar también. porque pienso que más arriba no, te digo mi óptica, ¿no es cierto? Vos sabés más a lo mejor, pero más abajo sí porque tenés otra postura, tenés otra ligereza y tenés otra prestancia que a lo mejor otras boxeadoras no la tienen. No, sí, aparte siempre conviene cuando uno puede dar la categoría de más abajo sin problema, siempre dar lo que más te cuesta porque después con los años es mucho más difícil, así que creo que con eso no va a haber ningún problema. Bueno, entonces, te dejamos ahora disfrutar con tu familia y con quienes te rodean y nos estamos viendo en la próxima y sabés que siempre estamos con vos. Bueno, muchísimas gracias, un beso grande a toda la gente que me sigue y bueno, a ustedes por estar siempre en todas mis peleas y sabés que te tengo un cariño especial, así que muchas gracias. hasta acá el programa del día de hoy espero que lo hayas disfrutado y nos reencontramos el próximo domingo con más Por Amor a la Camiseta Chau, chau Chau, chau Chau. 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 ¡Gracias!